En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa perpetua y felicidad y compañeros mártires, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en esta oportunidad, acercándonos a la fiesta y a la solemnidad para nosotros aquí en África del Norte, de Santa perpetua y felicidad y compañeros mártires, quisiera tocar este tema del culto de estos santos. Son un grupo de mártires de los primeros siglos del cristianismo en el norte de África, en el 203. Ellos fueron martirizados el 7 de marzo del 203 bajo Septimio Severo. Y se trata justamente del grupo de Perpetuo y Felicidad y cinco compañeros más, que vamos a ver un poco ahora en detalle. Nosotros conocemos este grupo sobre todo por Perpetuo y Felicidad, porque fueron justamente quienes pasaron a la memoria colectiva y que se mantuvieron un poco en el calendario litúrgico oficial de la Iglesia, por ser las dos únicas mujeres del grupo, por haber vivido, digamos, el martirio con una grande fuerza, una fuerza varonil, como dice San Agustín. Pero, sin embargo, el grupo eran varios. Quiero presentar simplemente entonces el tema de Perpetuo y Felicidad en la epigrafía, en el arte paleocristiano de Occidente y en los sermones de San Agustín. Algo lo más breve posible, evidentemente, porque esto se podría desarrollar de un modo largo y completo, pero quisiera tocar al menos algunas cosas de estos aspectos para tener en cuenta y para entender, finalmente, cómo el culto de los mártires se fue desarrollando a lo largo de los primeros siglos, en particular el culto de Perpetuo y Felicidad y sus compañeros. Vamos a empezar por la ciudad de Cartago. En la ciudad de Cartago, actualmente, hay cuatro puntos en los cuales se hace referencia y se puede venerar lugares de culto, de Perpetua y Felicidad. Sobre todo, el número uno y cuatro, que es donde se encuentra la Basílica, donde ellos fueron enterrados, y es el número uno. Y el número cuatro, el anfiteatro, donde ellos murieron, donde fueron martirizados el 7 de marzo del 203. El número dos y tres son otros dos edificios cristianos, una capilla, el número dos, y el número tres, un bautisterio, donde se encontraron algunos elementos, lo vamos a ver ahora, algunos elementos referidos al culto, justamente, de Perpetuo y Felicidad y compañeros. Sin embargo, esos dos edificios, hoy en día, no se pueden ver, ya no queda nada, porque construcciones modernas fueron construidas arriba de esos edificios, de esos restos arqueológicos. Vamos a empezar, entonces, con la Basílica Mayoruma. Fue el lugar, justamente, donde ellos fueron enterrados. Sobre todo, Perpetua y Felicidad, y algunos de los compañeros fueron enterrados allí, porque uno de ellos, Saturninus, murió directamente en la cárcel, en el anfiteatro, antes de morir tirado a las bestias, lo que era la damnatio ad bestias, la condenación a las bestias. En cambio, todos los otros después murieron juntos el 7 de marzo, en los juegos del anfiteatro. Y ellos fueron, entonces, llevados juntos a ser enterrados en este terreno, en las afueras de la ciudad de Cartago, afuera de los muros de la ciudad de Cartago. Esta Basílica fue encontrada en el inicio del siglo XX, en el 1900, por el padre del Atre, que ustedes lo ven allí. El padre del Atre era un arqueólogo padre blanco, sacerdote, misionero de África. Se lo llama Padres Blancos, por cómo estaban vestidos. Y él fue quien pudo descubrir esta grande basílica, como ustedes ven, y pueden ver también una reconstrucción, tres dimensiones, de lo que es la grande basílica, la Basílica Mayorum. En esta basílica predicó San Agustín los sermones que todos los años se predicaban en la fiesta de Santa Perpetua y Felicidad y Compañeros Mártires. Después ven también un detalle interesante. En el medio de la iglesia se encuentra la confesión, es decir, el lugar donde ellos fueron depositados, donde estaban sus cuerpos o al menos donde estuvieron gran parte de sus reliquias. Hay que saber que solamente esta iglesia se construye en el siglo IV, por lo tanto, del inicio del siglo III hasta mediados o fines del siglo IV, no había una iglesia, justamente porque era siempre el periodo de persecución. Las iglesias comienzan a construirse a partir del 313. Por lo tanto, casi un siglo en el cual hubo, tal vez, alguna memoria simplemente, un pequeño oratorio o un lugar, simplemente un cementerio, donde se sabía que ellos estaban enterrados. Pero luego, cuando se pudo construir la basílica, construyeron la basílica encima de sus cuerpos. Por lo tanto, tenemos justamente esta indicación que es muy interesante, o sea, toda esta estructura y, como veremos enseguida, la placa de mármol que cubría las tumbas, esas tumbas que ustedes ven allí en esta foto central, que justamente esa foto es del 1900, fue durante las excavaciones arqueológicas, donde se encuentran los sarcófagos en esta confesión, en este martirium, por así decirlo, y donde se va a encontrar también la placa que dice que allí están los restos de los mártires. Sin embargo, los huesos y las reliquias no estaban allí, porque, como sabemos, durante la época vándala, es decir, en el siglo V, los cristianos trataron de sacar los huesos de estas tumbas y llevarlos a otros lugares para protegerlos de la profanación, que sean robados, que sean quemados, etc. Bien, aquí tenemos entonces la epigrafía que fue encontrada en esta basílica. Primero tienen, por lo tanto, la grande placa martirial que fue encontrada en esa confesión que yo mencioné anteriormente, donde se dice Entonces, es la placa donde se menciona la epigrafía, donde se menciona la lista de los mártires del 7 de marzo. Interesante de notar que dice Pasi non as marcias, es decir, el 7 de marzo sufrieron la pasión. Y luego también es interesante de mostrar cómo el orden, cómo se presentan los mártires. El primero es Sáturus y después vienen todos los hombres y al último, Felicitas y Perpetua. En general, nosotros sabemos que las listas de los mártires, de este grupo de mártires, por las actas, por la pasión de los mártires, es decir, la literatura que hay sobre el martirio, siempre estaban primero Perpetua y Felicidad. Inclusive, pasaron al calendario litúrgico oficial de la Iglesia como Perpetua y Felicidad, y no los otros. Lo que expliqué hace un rato, por haber sido dos mujeres, dos mujeres jóvenes, tenían alrededor de 20 años las dos, las dos estaban embarazadas y una dio a luz a su bebé antes de ser puesta en prisión y la otra, Felicitas, dio a luz a su hijo en la cárcel antes de morir, antes de sufrir el martirio. Por lo tanto, eran dos mujeres a las cuales se las veneraba enormemente. Pero aquí se respeta el orden, si se puede decir así, jerárquico, es decir, el primero que he mencionado es Sáturus. ¿Por qué? Porque Sáturus era el catequista, fue él quien convierte a todo el grupo. Y cuando ese grupo, es decir, Saturninus, Revocatus, Secundurus, Felicitas y Perpetua, estaban juntos para la catequesis, Sáturus no estaba con ellos. Cuando llega la policía para arrestarlos, él se entera después de esa situación y entonces él se entrega libremente para justamente sufrir junto con aquellos que él había llevado a la fe. Por eso es que es muy interesante ver el orden que tiene esta lista. Y luego al final se agrega un Mayulus. Difícil de entender si ese Mayulus puede ser un mártir que haya sido de la misma época, evidentemente no formaba parte del grupo, puede ser un mártir de Adrumetum, que es otra ciudad del este de Túnez, que haya sido martirizado en la misma época. De hecho se conoce en el calendario y en el martirologio un Mayulus de esa época. Luego tenemos otra epigrafía, piezas de epigrafía que ustedes ven en el medio y la reconstrucción al final y en ella se ve justamente Santus Secundulus, por lo tanto hay una dedicación a uno de los santos, particularmente Secundulus, uno del grupo de Perpetuo y Felicidad. Y después ven que yo he marcado también una fecha, dice 11 calendas y unias. Por lo tanto es una fecha particular del calendario que quiere decir la fecha del 22 de mayo y esa fecha es la fecha justamente de los mártires Castus y Emilius que murieron también en el 203. Por lo tanto quiere decir que se trataba de esa reconstrucción hecha, se trataba de una especie de calendario que había sido colocado en esta misma Basílica Mayorum porque todo esto se encontró en la Basílica Mayorum. Por lo tanto esto era un calendario oficial que tenía la Basílica de los mártires que poseía la Basílica. Eso quiere decir que Basílica Mayorum puede significar no una Basílica consagrada necesariamente a Perpetuo y Felicidad, sino una Basílica en donde estaban los primeros o los más antiguos mártires del África del Norte siendo Perpetuo y Felicidad Emilius, Castus probablemente también Mayubus. Luego tenemos la Capilla de San Esteban. Estos son uno de los dos lugares que mencioné al inicio que ya no se pueden ver. Se pueden apreciar hoy día solamente los mosaicos que contenía esta capilla, pero la capilla en cuanto tal ya no existe nada. Aquí simplemente lo que podemos ver son dos mosaicos superpuestos. El primero donde se ve ese círculo central con dos pavones uno de cada lado. Bien, ese círculo central contenía también una escritura en donde decía Beatissimi Martiris. Entonces era también una especie de mosaico donde probablemente hayan habido algunas reliquias. No se sabe a quién pertenecían esas reliquias, pero más tarde en la época bizantina se encuentra el grande mosaico que ustedes ven abajo con distintos nombres. Este mosaico por lo tanto es puesto arriba del primero que mencioné antes. Y allí se ven nombres en los que podemos reconocer una serie de mártires. Se ve sobre todo en el centro Estefano luego hacia el lado yo mirando la pantalla hacia el lado izquierdo vemos que dice Esperatus que era uno de los mártires silitanos es decir del primer grupo de mártires del África del Norte en el 180 antes de Perpetua y Felicidad y luego dos círculos que están vacíos y en los cuales podemos suponer que se trataba justamente de Perpetua y Felicidad porque del otro lado del lado derecho tenemos a un a un mártir al lado de San Estefano que dice Santo Sirica ese Sirica es desconocido no no tenemos en ningún calendario se conoce el nombre específicamente de Sirica sobre todo porque aquí está en femenino conocemos un Siricus que ha sido que fue mártir también en Adrumetum en el este de Túnez que podría ser probablemente él y luego tienen el santo Saturus y Saturninus que son los otros dos compañeros también de Perpetua y Felicidad por lo tanto también aquí hay una referencia al culto de estos primeros mártires estos mosaicos repito no eran mosaicos que contenían las reliquias de los santos sino simplemente mosaicos que conmemoraban a los santos a los primeros santos digámoslo así del África del Norte bien pasamos ahora afuera de Túnez hacia Italia allí tenemos en Ravenna tenemos la iglesia de San Apolinar Nuevo donde se conserva estos mosaicos de la procesión de las santas y mártires esta iglesia es del siglo VI ahora la iglesia fue construida en el siglo V para los arrianos acuérdense que los arrianos no son católicos eran justamente seguían a Arrio luego cuando llegaron los bizantinos ellos reconstruyen por así o rebautizan la iglesia para el culto católico y por lo tanto el emperador realiza hace hacer esos mosaicos que van a mencionar o van a hablar justamente del culto católico especialmente los santos y los mártires y allí en el que nos interesa a nosotros es mirando la iglesia de frente hacia la pared izquierda están justamente las santas 22 santas entre ellas están mencionadas justamente perpetua y felicidad fíjense como están llevadas están representadas vestidas muy tradicionalmente del mundo bizantino y luego tienen en sus manos tienen también unas coronas que es interesante allí justamente el tema de la corona ha sido mencionado por Tertuliano Tertuliano tiene un tratado que habla sobre la corona y él decía justamente que los mártires o los cristianos sobre todo aquellos que eran llevados al martirio no tenían necesidad de buscar una corona del mundo sino que el martirio mismo era la corona que Cristo les daba la corona era simplemente una corona que era entregada sobre todo a los soldados victoriosos pero también se daba una corona a los dioses por lo tanto la corona en el imperio romano quedó también como un símbolo de la idolatría y por eso que a partir de Tertuliano que vivió en Cartago en finales del siglo II inicios del siglo III y que probablemente presenció también el martirio de perpetua felicidad entonces él escribe justamente diciendo mostrando como los mártires llevan en sus manos ¿por qué? porque la corona no podía ser llevada en la cabeza porque eso correspondía solamente a Dios que era la única divinidad y por lo tanto los mártires llevaban en sus manos la corona la corona del martirio y la recompensa que Cristo les daba con ese sacrificio luego tenemos siempre en Ravenna la capilla del obispado de Ravenna también del siglo VI época bizantina allí también se han querido representar varios santos siempre mirando hacia la capilla la parte izquierda podemos ver justamente perpetua y felicidad allí las vemos las dos un poco más diferenciadas perpetua vestida como una especie de noble justamente como lo era ella ella era noble y luego tenemos felicidad con un hábito más bien negro simple porque ella era esclava no la esclava de perpetua sino que era una esclava en la sociedad romana de la época aquí en el África del Norte y entonces se las ve juntas a las dos en general son representadas siempre juntas perpetua y felicidad en cambio aquí en Pórez en Croacia este mosaico de la Basílica de Santa Eufrasia también de época bizantina del siglo VI vemos de un lado y del otro la presencia de perpetua y felicidad y aquí se las separa simplemente se las puso en frente una de la otra no cambia mucho la vestidura que tienen las dos son representadas más o menos igual esto para mostrar por lo tanto el valor y como el culto de perpetua y felicidad se se desarrolla y se difunde por todo el Mediterráneo cristiano aquí tenemos en este sarcófago de Burgos en España que es del siglo V inicios finales del siglo IV inicios del siglo V en este sarcófago se representa en cambio algo muy interesante como pueden ver abajo se ve un poquito mejor tres escenas donde donde se puede se entiende una de las cosas más importantes de la pasión de perpetua y felicidad la pasión de perpetua y felicidad ella escribe gran parte de ese texto y la última parte de la pasión es el martirio en cuanto tal que ellos no lo escriben sino que lo va a escribir quien estaba presenciando el martirio allí en Cartago lo que podemos ver entonces son tres escenas vemos una primero siempre mirando la pantalla hacia la izquierda una mujer con un joven luego viene un árbol con un monograma constantiniano luego ven en el centro la figura central también se ve una mujer hacia la izquierda y un hombre que está en una especie de pedestal donde hay una S marcada y en el medio está la escalera entre los dos abajo al pie de la escalera hay como una especie de bestia o de dragón se puede interpretar así y luego tenemos la tercera imagen hacia la derecha donde se ve un anciano sentado con un bastón y dos pájaros uno arriba de la cabeza inclusive y un pájaro también en el bastón que lleva ese anciano bien eso es la primera visión que tuvo Perpetua Perpetua justamente ella tiene varias visiones que ella las cuenta la primera visión es la escalera que la lleva al cielo y esa visión ella la tiene primero es el tema del encuentro que ella tiene con su hermano donde su hermano el hermano de Perpetua visitándola en la cárcel le pide que ella le pregunte a Dios si se va a salvar si se va a ir al cielo y Perpetua justamente ella pide esa gracia pregunta a Dios y justamente Dios le responde diciendo que sí que ella va a sufrir el martirio y que se va a salvar luego la escena del medio ella tiene otra visión junto con Saturus por eso que a mi modesto entender esa S representa Saturus del primero de este grupo de mártires el catequista aquel que convirtió al resto hacia la fe católica y entonces ella dice cuenta que en esa escalera al pie de la escalera había como un dragón una serpiente que trataba de lastimar o dañar a todos los que quisieran subir por la escalera finalmente los dos pueden subir la escalera el primero que sube es Saturus y luego sube ella ahí también se ve un poco esa prioridad que tiene Saturus como comandante de grupo por así decirlo y cuando llegan arriba al cielo se encuentran con un anciano sentado en un trono que está pastoreando y ese anciano después les va a dar justamente miel leche y miel donde se representa también el alimento celestial inclusive muchos entienden por eso también la eucaristía bien entonces esas tres escenas representan por lo tanto esos elementos de la pasión de perpetua eso quiere decir que hasta en España se conoce y se entiende esa difusión de las actas y la pasión la pasión sobre todo el texto de la pasión de perpetua felicidad y compañeros y por último vemos en las catacumbas de San Calixto en Roma en este fresco de la tumba de Marcelino y Marco dentro del complejo de las catacumbas de San Calixto en el siglo IV también vemos aquí la representación de la escalera la misma escena de esta parte importante de la pasión de perpetua y felicidad aquí ya no se ve no se aprecia por la foto que está bastante dañada pero en la escalera se han encontrado dos personajes de cada lado de la escalera también con un dragón o una serpiente al pie de la escalera por lo tanto se puede identificar exactamente igual a la visión que tiene perpetua de esa escalera que sube hacia el cielo bien por lo tanto vemos en primer lugar la fama y el culto ofrecidos a las santas perpetua y felicidad y a sus compañeros mártires en Cartago como resultado de un calendario litúrgico oficial establecido en la época ya de San Cipriano en la segunda mitad del siglo III en segundo lugar observamos la particular fama de que gozan perpetua y felicidad en el Orbis Christianus Anticus es decir en todo el mundo cristiano antiguo especialmente en la parte occidental en efecto la fama sobre todo de perpetua y felicidad a causa de su edad su sexo su valor y perseverancia la difusión de sus actas y las continuas relaciones que existían entonces entre la capital del África proconsular Cartago y Roma hizo que su Dies Natalis es decir el día que ellas nacían al cielo porque eso es lo que celebraba la comunidad cristiana siempre era el aniversario de la muerte porque era el nacimiento al cielo por lo tanto el Dies Natalis del 7 de marzo se anotara ya en la lista romana de la Natalicia Martiruma es decir de los aniversarios de los mártires escrita hacia el 336 en tercer lugar con los testimonios de Burgos y Roma tenemos una prueba más de la historicidad y la devoción concedida al apacio latina de las santas mártires perpetua y felicidad un texto realmente hermoso y que vale la pena leer e inclusive meditar por ello este texto constituye una de las obras maestras de la literatura geográfica primitiva aquí simplemente muestro lo que he podido descubrir en una oportunidad cuando estuve el año pasado yendo a Francia tuve la ocasión de dar esta conferencia en en Vierzon en la ciudad donde se venera las reliquias de perpetua y felicidad porque cuando cuando las reliquias fueron llevadas desde aquí desde Cartago fueron llevadas ante todo a Roma donde se conservaban y luego el Papa regalaba a ciertos príncipes o reyes regalaba reliquias importantes para que llevaran a sus ciudades por lo tanto uno de los príncipes de la región del sur de 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 Francia pidió las reliquias al Papa de perpetua y felicidad de compañero y entonces se encontraban en esta ciudad de Vierzon lo único que cuando estuvo la revolución francesa las reliquias se perdieron y fueron llevadas de un monasterio a otro hasta llegar luego a un monasterio en el sur en la periferia de París y es allí averiguando y investigando pude encontrar el monasterio donde podían estar estas reliquias pude visitar ese monasterio y preguntar si justamente estaban las reliquias de perpetua y felicidad resulta que una de las de las hermanas una hermana anciana que estaba encargada del relicario un relicario que lo tenían en el subsuelo prácticamente donde ellas no lo veneraban todas esas reliquias una habitación que estaba llena llena de reliquias y allí justamente se encontraba ese relicario rojo que contiene todos los restos de perpetua el de felicidad no lo pude ver pero si entonces todo el relicario entero prácticamente como ustedes ven parte del cráneo huesos tierra de donde habían sido enterrados y sobre todo donde habían estado las reliquias de perpetua y felicidad en Francia y luego ven esta parte esta reliquia especial grande que es una parte de la calota del cráneo es decir la parte superior del cráneo de perpetua que fue justamente la donación que me hizo esta hermana de benedictina de este monasterio me regaló esta reliquia para que yo la pudiera traer aquí a la catedral de Túnez para que tuviéramos una reliquia de perpetua y felicidad visto que estamos en el lugar donde ellas vivieron y ellas murieron termino finalmente con la predicación de San Agustín San Agustín conocemos de él tres sermones específicamente porque sabemos que San Agustín no era obispo de Cartago era obispo de Hipona en la actual Argelia hoy sin embargo muchas veces era invitado frecuentemente pasó casi 30 años 40 años visitando Cartago y predicando en esta ciudad por lo tanto en tres ocasiones al menos de lo que se ha encontrado hay tres sermones el 280 281 y 282 donde San Agustín habla muy hermosamente de perpetua y felicidad sobre todo él juega como buen poeta que era juega con los nombres de perpetua y felicidad y en latín son realmente muy hermosos leo simplemente algunos extractos de estos sermones dice San Agustín el aniversario que celebramos hoy nos trae a la memoria y en cierto modo reproduce ante nosotros el día en que las santas siervas de Dios perpetua y felicidad adornadas con las coronas del martirio florecieron en felicidad perpetua siendo fieles al nombre de Cristo en el combate y hasta hallando sus nombres asociados al premio y luego dice como él como Cristo siendo único entregó su vida por nosotros así le imitaron los mártires y entregaron sus vidas por los hermanos y con su sangre regaron la tierra para que brotase la abundantísima fertilidad de los pueblos cual si fueran semillas esto es parafraseando San Agustín lo que decía Tertuliano ya lo había dicho él en siglos finales del siglo II la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos también nosotros dice San Agustín pues fruto de su somos fruto de su trabajo nosotros los admiramos y ellos se compadecen de nosotros nos congratulamos con ellos y ellos ruegan por nosotros todos sin embargo obedecemos al mismo Señor seguimos al mismo Maestro acompañamos al mismo Príncipe nos sometemos a la misma cabeza tendemos a la misma Jerusalén perseguimos la misma caridad y abrazamos la misma unidad de la Iglesia Católica realmente entonces es extraordinario la enseñanza de las santas felicidad y perpetua y de los compañeros de los compañeros mártires nosotros justamente somos herederos de la riqueza que ellos nos dejan en cuanto mártires pero también en cuanto a nuestros antepasados en la fe ellos nos han transmitido la fe a través de las generaciones y ellos son también las raíces de nuestra identidad cristiana amando los mártires y en particular en este caso felicidad y perpetua y compañeros nosotros nos encontramos reencontramos nuestra historia y nuestra identidad cristiana somos semillas que florecen de la sangre de estos mártires a ellos nos confiamos a ellos tenemos que rezarle para que intercedan por nosotros por nuestro mundo por la conversión de los pecadores en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén